El actor Juan Soler dejó ver en redes sociales lo mucho que extraña a su hija es mía y azul, fruto de su matrimonio con la también actriz Maki. Como muchos recordarán, ambos actores se encuentran separados por lo cual padre e hijas no se ven a diario como antes. Pese a su separación, Maki y Juan Soler han mostrado mucha madurez tan así, que pasarán las fiestas navideñas junto a sus hijas, el actor cuenta los días para poder verlas, así lo hizo saber en Instagram. Mía, quien está por cumplir 14 años de edad, compartió una foto que se hizo en el centro de Miami, me perdí y encontré una galería, escribió la hija de Juan Soler y Maki. Ante la imagen, su papá escribió, lo fu con diéresis mi amor, como te extraño. Me duele la panza y el corazón, a la jovencita le encantó el mensaje de su papi Juan Soler, yo también, pa, te veo pronto. Por otra parte, en entrevista para el programa Suelta la Sopa, la actriz Maki dio a conocer los motivos de la separación. Es algo temporal y estamos tratando de no decir que es un divorcio, pero no nos gusta mentirle a nuestra gente, a nuestro público. Maki se refirió a Juan Soler como el mejor hombre del mundo, lo adoro con todo el corazón, lo amo y estamos haciendo todo lo posible para que las cosas se solucionen. Durante muchos años uno como que va arrastrando cosas y luego esas cosas como que te van hiriendo el corazón, el alma, entonces, a veces necesitas tiempo y distancia para replantear las cosas. La actriz Maki dio a conocer en dicha entrevista que la separación de Juan Soler ocurrió desde hace un tiempo, situación de las que sus hijas tienen conocimiento. Esto no es de ahorita, las niñas ya lo sabían y esto tiene más tiempo. Maki confesó que ha llorado mucho tras su separación, pero espera que las cosas entre el actor y ella mejoren en breve. Espero que el final sea positivo, yo lo amo, doy la vida por Juan, realmente es un hombrezotote, excelente padre, excelente todo, en esta nota.